Saludos amigos y amigas, camaradas todos, usuarios y usuarias de Catia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros, sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a analizar uno de los planteamientos medulares en el pensamiento de Ernesto Che Guevara, que se refiere al socialismo y el hombre en Cuba. Y para ello nos acompañan el día de hoy los camaradas Hugo Martínez, Silvestre Montilla, el camarada Carlos Rodríguez, por acá tenemos a Fabricio Villamizar, Sira Pascual, y les habla Luis Álvarez. Y para la discusión de este tema, estemos invitados en el día de hoy a nuestro camarada Gabriel Cabrera. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de otorgarle la palabra a Gabriel, y es sobre una nota a la primera edición del socialismo y el hombre en Cuba. Y dice, en marzo de 1965, apenas unos días después de pronunciar el esclarecedor discurso de Argelia, y ante la eminencia de su incorporación a la lucha revolucionaria en el Congo, Ernesto Che Guevara le envía a Carlos Quijano, director del Seminario Marcha de Uruguay, una carta que fue publicada por primera vez con el título Desde Argel para Marcha, la revolución cubana hoy. Este fue el primer título de este documento que hoy conocemos como el socialismo y el hombre en Cuba. En nota aclaratoria a esa edición se señalaba, es un documento de singular importancia para comprender el alcance y los propósitos de la revolución cubana, según lo ve uno de sus principales autores de la misma. Vamos a otorgarle la palabra al camarada Gabriel Cabrera para que nos introduzca. Gabriel, ¿cuáles son los planteamientos fundamentales y el contexto en el cual el Che Guevara hace el planteamiento del socialismo y el hombre en Cuba? Bueno, gracias al camarada Luis y también agradecer, como siempre, a los camaradas de Escuela de Cuadros por permitirme una vez más estar aquí. Bueno, como tú lo decías, esta carta la escribe el Che un poco antes de incorporarse a la guerrilla en el Congo, a retomar la lucha guerrillera que había desarrollado, como ya sabemos, con los barbudos en Cuba y que se indicó el triunfo de la revolución cubana. Luego de haberse incorporado, después de la victoria de la revolución cubana, a la construcción del socialismo en Cuba, además en un alto papel dirigente, un papel fundamental al frente de varios ministerios y en general de la dirigencia revolucionaria en Cuba, después de asumir lo difícil que había sido la tarea de construir el socialismo, o sea, la revolución no acababa con la toma del poder, pero sabiendo que él sentía que tenía como misión continuar la labor revolucionaria de manera internacionalista, él escribe esta carta que manda para los compañeros uruguayos, cuando él había estado en Argel haciendo trabajo internacionalista, apoyando la revolución argelina que unos años antes había tenido su victoria del colonialismo francés, y ya a punto de incorporarse a la guerrilla en el Congo. Es un momento, en el año 65, donde empieza el auge del movimiento popular y revolucionario a nivel mundial, pero que se había trasladado de Europa, que estaba más bien donde el movimiento obrero y popular estaba más bien, en cierto modo, domesticado, si se puede decir, o ya había sido cooptado dentro de los márgenes del capitalismo. Se traslada al tercer mundo, el epicentro de la lucha revolucionaria contra el capitalismo y contra el imperialismo. Y bueno, África era un escenario fundamental, porque además África todavía enfrentaba la lucha contra el colonialismo, y muchos países planteaban que la única forma de salir del colonialismo político y económico era el socialismo. Y bueno, Cuba era el centro de la expectativa revolucionaria mundial, porque era la siguiente gran experiencia de gobierno proletario, después de la experiencia que había tenido a inicio del siglo XX, la revolución rusa, la revolución china. También estábamos en la lucha en Vietnam, pero Cuba a veces era el lugar donde estaba ya construyéndose de manera relativamente pacífica la sociedad socialista, por supuesto, eso no quiere decir que sin las amenazas permanentes del imperialismo. Y bueno, como tú también decías, a partir de ese contexto es que él plantea aquí, desde mi punto de vista, hace una síntesis muy completa de las tareas que la revolución cubana había tenido que asumir y la perspectiva que esas tareas significaban, que era llegar a construir la mujer y el hombre nuevo. Y entonces hace una amalgama él de todas esas tareas con la lucha material y la lucha ideológica. Eso creo, en resumida cuenta, es la importancia y que creo que tiene una vigencia ahora extraordinaria. Hay que revisar esa, tenemos que revisar, tenemos que releer esa carta, este documento del Chen. Camarada, sería bueno para irnos adentrando en el texto y ir a la primera cita. Los que están viendo el programa, es interesante que este es un texto que está escrito como una carta, aunque es una carta pública, pero tiene un sentir más personal, más humano por esa característica. Y al inicio del texto comienza con el tema del individuo y la superación de las condiciones de enajenación. Entonces, para adentrarnos en el texto, vamos a la primera cita. La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual, en la que pasan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este periodo de transición con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras existan, sus efectos harán sentir en la organización de la producción y, por ende, en la conciencia. Bueno, para comentar esta cita, ¿por qué la hemos escogido? Bueno, porque, digamos, aquí el Che plantea, en resumida cuenta, cuál es el reto de la revolución cubana y de cualquier revolución. Que es combatir, digamos, lo primero que hace el Che, vamos a retroceder un poco en el texto, al inicio del texto es definir cuál es el rol del individuo dentro de la nueva sociedad socialista. Porque, claro, los capitalistas decían, desde esa época y desde antes inclusive, que el socialismo iba en contra del individuo, que, como dice aquí, abolía al individuo en nombre del Estado y de la colectividad. Entonces, el individuo se anulaba totalmente. Entonces, el Che empieza a refutar eso con la propia experiencia de la revolución cubana. Cómo desde el inicio de la lucha revolucionaria, en los años 50, el individuo tenía un papel fundamental y tenía que considerarse, no solamente en colectivo, sino como individuo, como parte de ese colectivo. O sea, sus características propias. Entonces, a partir de ahí, él va definiendo cuál es la manera en que el individuo se va transformando o se ha venido transformando en Cuba. Y cuáles son las dificultades que había en esa transformación. Entonces, se plantea algo fundamental. No solamente se trata de acabar con el... de combatir los restos de la sociedad capitalista a través de la educación, sino que se trata de que, mientras no cambiemos la base económica de la sociedad, no podemos garantizar que ese hombre nuevo, esa mujer nueva surja. Eso es algo fundamental. Yo creo que es fundamental, además, en esta época en Venezuela, porque también a veces hemos perdido la brújula, ¿no? O la tendemos a perder. Pretendemos que solamente manteniendo una serie de instituciones burguesas y con un tipo de educación, de formación revolucionaria, vamos a cambiar, a generar ya de por sí al hombre nuevo, a la mujer nueva, a las grandes masas revolucionarias. Entonces, criticamos a las masas cuando no han asumido la suficiente conciencia para el cambio. Pero no... entonces evitamos, ¿no? Atacar el problema fundamental, que es el tema de la mercancía, que todavía sigue siendo en Venezuela, por supuesto, el que mide todas las relaciones sociales en Venezuela. Y, bueno, ciertamente en estos últimos meses se ha venido insistiendo en el tema de la propiedad social y todo esto, pero todavía no es un tema que se ataque de manera completa e integral para garantizar ese hombre y mujer nueva. O sea, si bien es cierto, más adelante vamos a ver eso, el Che también pone mucho cuidado en que solamente veamos el estímulo material como el cambio del motor revolucionario, pero tenemos que obviamente transformar las condiciones materiales para poder pretender construir el hombre y la mujer nuevas. Es un proceso paralelo, pero no se va a dar si es que no cambiamos, si es que no abolimos la mercancía como el fundamento de la sociedad en la que estamos. Y eso, por ejemplo, aquí involucra la tarea de transformar, además, el tipo de economía rentista que tenemos. El rentismo, aunque no pueda parecer, es una cosa que define muchas cosas en Venezuela y define también la ideología del individuo aquí, ¿no? Y es un impedimento hasta ideológico para asumir los cambios revolucionarios. En este texto el Che habla sobre el papel del individuo, sobre el papel de... saliéndole más o menos a lo de las críticas de los burgueses, quien dice que el individuo desaparece ante el socialismo y confundiendo igualdad con uniformidad, ¿no? Me gustaría que dieras la explicación de la expresión del individuo como parte de una masa que se define como masa y, sobre todo, los niveles de moral dentro de una masa compacta, entendiendo que el Che en este texto aborda que la moral de esta masa está muy relacionada con el papel de los líderes, de la capacidad que los líderes tengan de impulsar, de mantener esta masa, cómo esa moral se expresa dentro del individuo que a su vez es parte de la masa. Sí, ese tema es fundamental, camarada. Gracias por tratarlo. Justamente cuando el Che empieza a definir el verdadero rol del individuo en el socialismo, él toma el ejemplo del dirigente y la masa, ¿no? Entonces, claro, esa es otra de las críticas, ¿no? Que el comunismo tiende a ser autoritario porque es la personalidad del líder, ¿no? Se pone por encima, el autoritarismo, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, no se entiende, digamos, la verdadera relación que hay entre el líder y la masa. El socialismo no aluna el liderazgo, al contrario, pero le da otro sentido, ¿no? Y entonces, es esa relación dialéctica que hay entre el individuo y la masa. El dirigente es dirigente porque interpreta, sabe interpretar, ¿no? Y sabe llevar adelante los deseos y los generos del pueblo. Y no por otra cosa, ¿no? O sea, no se trata de que el dirigente llega y consulta con todo el mundo qué es lo que hay que hacer. Sino que el dirigente, primero, está imbuido de un compromiso ético, ¿no? En el sentido de un compromiso honesto con las causas de los pueblos, ¿no? Y asume de manera auténtica esas causas. Y segundo, que tiene la capacidad de identificar esos anhelos y esos deseos de la gente, ¿no? Y llevarlos a cabo, o sea, traducirlos en acciones concretas. Ese es el papel del líder dentro de una revolución social y socialista, por supuesto. Y en ese sentido, también está la relación que hay dentro de las masas entre los individuos, ¿no? Que como dice el Che, la masa no es una agrupación, digamos, homogénea, ¿no? Sino que de manera colectiva se expresan el mundo que cada individuo tiene y su papel dentro de la revolución. Cuando también el Che habla del tema de la educación, ahí en este mismo texto, define, por ejemplo, cómo la educación influye en el individuo y cómo, inclusive, él habla de dos tipos de educación, ¿no? La educación directa, que es la que se le da, digamos, la que las masas van asumiendo con, por ejemplo, con una escuela y luego esas mismas masas presionan a otros para que se vayan formando también. Esa es la educación indirecta. Cómo el individuo mismo se va autoeducando porque asume que es necesario educarse y, además, la misma sociedad de una u otra manera lo presiona para que se desarrolle intelectualmente, técnicamente, etcétera, artísticamente, militarmente, etcétera. Ese es un poco la... Ahí muestra el Che cómo el individuo se dinamiza en un proceso revolucionario, ¿no? Lejos de uniformizarse, de volverse un individuo pasivo, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, ahí también hay un aspecto bastante interesante que desarrolla el Che y es cuando él habla de la etapa de la lucha guerrillera, ¿no? Y él plantea que la guerrilla, hasta cierto punto, surge como... o se construye como un motor, además, impulsor de esa masa que en un principio está dormida, el pueblo, que en un principio está dormido, pero que luego, bueno, se posiciona, ¿no? Entonces, y bueno, y que además esa vanguardia crea las condiciones subjetivas que permiten, bueno, un conjunto de avances importantes, ¿no? Y que eran necesarias para la victoria. Con respecto a eso, trasladándolo aquí al caso venezolano, evidentemente, bueno, las condiciones son distintas. Nosotros no, en principio, no venimos de un proceso guerrillero como tal, sino de un proceso diferente. Y que, evidentemente, además tenemos un partido que de forma orgánica no hay esa vinculación estrecha entre las masas y el liderazgo del partido, la dirección del partido como tal. Y esto a manera de autocrítica, pues, es un proceso que se debe seguir desarrollando. Pero cómo nosotros aquí en Venezuela podríamos, o sea, hay una necesidad de que, bueno, desarrollemos esas condiciones subjetivas, pero cómo lo hacemos si no hay un partido que pueda, o sea, que sea capaz de desarrollar esas condiciones subjetivas necesarias para romper lo que tiene que ver con la estructura económica, todo ese conjunto de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué tareas serían allí importantes desarrollar con respecto cómo sería como la matriz de un partido que surgiera como lo ideal para generar estas condiciones subjetivas en Venezuela? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? No sé si yo tenga la respuesta final, ¿no? ¿La conclusión? Sí, claro. Pero, ciertamente, o sea, yo creo que los procesos revolucionarios han demostrado, por lo menos los procesos revolucionarios en la era del capitalismo, ¿no? En la lucha contra el capitalismo y el imperialismo que un partido de vanguardia es necesario, ¿no? Y, bueno, el partido no lo hace el nombre, ¿no? Pero, por supuesto que muchos tenemos puestos en el Partido Socialista Unido-Venezuela la esperanza de que se convierta en ese instrumento. Habrán otros compañeros que piensen que la cosa se da en otros espacios. Pero es necesario que haya un instrumento de vanguardia que lleve adelante el proceso de transformación. Ahora, fíjense, pero no solamente es el partido, ¿no? Hay una cosa que menciona también el Che en este texto habla de que se institucionalice la revolución pero no se refiere a que se burocratice, ¿no? O sea, a que se anquilose sino a que exista un canal regular de vinculación entre la masa y la dirigencia, ¿no? Inclusive, cuando... Es interesante revisar el caso cubano porque en esa época todavía no se había dado esa institucionalización en Cuba, ¿no? Pero, sin embargo, había una vanguardia que hacía las veces de ese canal, ¿no? O sea, era una vanguardia que, por las mismas circunstancias en que se había desarrollado la revolución cubana había... se convertía en... ¿cómo se llama? Sabía traducir esos deseos de la gente a veces hasta de manera intuitiva, ¿no? Sin necesidad de que haya, por ejemplo... En la revolución cubana no se instalaron desde el principio los órganos del poder popular como, por ejemplo, sí, de una u otra manera había en Rusia cuando se da la revolución bolchevique No había consejos, o sea, todavía no habían... Es cierto que se formaron organismos del poder popular pero todavía no eran ellos los determinantes para que avanzaran las medidas revolucionarias Digamos, la garantía de la revolución en ese momento era la relación entre la masa y la dirigencia de manera inmediata, ¿no? Y yo voy a... quiero atreverme a hacer aquí un paralelo quizá sea muy ligero hacerlo pero es lo mismo que pasó aquí, ¿no? La relación entre Chávez y la masa al principio era de una u otra manera suficiente para llevar adelante los primeros cambios revolucionarios pero ya sabemos que eso no es suficiente hace mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí hay que construir también una institucionalidad revolucionaria Está el tema del partido, como ya mencionamos pero aquí también se está dando la oportunidad de construir órganos del poder popular que en Cuba tuvo que esperarse todavía mucho tiempo después hasta los años 70 cuando surge la constitución de la revolución cubana que se empiezan ya a volver más regulares los comités de defensa de la revolución que existían desde antes pero no se les había dado ese papel tan importante Entonces, fíjense que ese canal o sea, de una u otra manera ese canal se tiene que dar, ¿no? Y que yo creo que aquí está todavía también pendiente esa tarea pero además aquí está el problema de que hemos construido la revolución sobre un Estado un Estado que no está hecho para la revolución socialista Entonces, ahí hay un obstáculo que nos impide hacer que los órganos del poder popular realmente tengan el protagonismo que se requiere y también incide, por supuesto, eso en el tema del partido como ya dijimos Sí, bueno, mira, aquí el Che él hace aquí una diferenciación entre lo que es la vanguardia porque él dice que la vanguardia es más avanzada ideológicamente y la masa, bueno, entiende los cambios pero no de manera suficiente, ¿no? Entonces, él dice que es la dictadura del proletariado ejerciéndose no sólo contra la clase derrotada que sería la burguesía sino también individualmente sobre la clase vencedora Ahora aquí, en el caso venezolano no sé, hay una vanguardia allí que no sabemos hasta qué punto sea el reflejo de esto que plantea el Che Guevara aquí porque es una verdadera vanguardia está bien avanzada ideológicamente y entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos o se podría aplicar la dictadura del proletariado a esa vanguardia que como que no avanza? Porque el Che habla aquí de tiempo que si vamos muy a prisa la masa se queda detrás que si nos quedamos nosotros entonces la masa rebasa Entonces, el Che Guevara también es enfático allí en cuanto a los tiempos y en cuanto a la aplicación de la dictadura del proletariado a lo interno Sí, bueno, yo supongo que ustedes ya han hablado del tema de la dictadura del proletariado Un poco para resumir eso antes de contestar a la duda de Luis O sea, la dictadura del proletariado no es la dictadura de la burguesía las botas en la calle, la represión es otro tipo de... tiene otra connotación Se refiere a... cuando se habla de la dictadura del proletariado se le dice dictadura porque es... porque se evidencia la dominación que ahora tienen las mayorías contra la minoría privilegiada para justamente abolir las clases sociales en la humanidad, ¿no? En ese sentido es una dictadura porque además Marx demuestra que finalmente la democracia burguesa también es una dictadura por la relación de clase Entonces, se trata de que ahora es el pueblo el que dicta para los intereses de toda la sociedad contra las minorías Ahora, no solamente dicta las leyes o la política en general o el poder en general contra las minorías privilegiadas que tienen que desaparecer como clase ¿no? Sino contra todos esos rezagos del pasado que están todavía injertos en el individuo ¿no? Hasta el individuo del pueblo, ¿no? Bueno, todos lo tenemos Inevitablemente cuando estamos entrando en procesos revolucionarios hemos crecido bajo el capitalismo y tenemos esas taras más o menos o en una cosa o en otra Entonces, se trata de que es una dictadura contra es una presión contra esa contra esa esa actitud todavía de la sociedad vieja Tampoco se trata de que es una dictadura en el sentido que yo voy a reprimirte te voy a meter a la cárcel porque has hecho eso No, no se refiere solamente a eso o a eso, el che se refiere a que es una presión social contra ese viejo orden que está en el individuo ¿no? Todavía, ¿no? Va por ese lado el asunto ¿no? Y ciertamente es algo que todavía creo que aquí no se ha dado y bueno, el tema de la vanguardia que tú dices la vanguardia o sea, la vanguardia se construye asumiendo las tareas de la revolución ¿no? De manera práctica ¿no? O sea, no se construye porque ni siquiera porque sea la gente más formada solamente ¿no? O porque o porque ahí estén en sitios de gobierno de manera circunstancial ¿no? Ahí el asunto Bueno, camaradas hemos llegado al final de esta sección la primera sección de Escuela de Cuadros estamos tratando el texto el socialismo y el hombre en Cuba vamos a un corte estamos de vuelta acá en su programa de Escuela de Cuadros tratando el tema de Ernesto Che Guevara el socialismo y el hombre en Cuba yo quería hacer énfasis un poquito en el aspecto que ya habíamos mencionado anteriormente ¿no? sobre la conciencia ¿no? y en función de esto el Che dice lo siguiente acá ¿no? en este periodo de construcción del socialismo podemos ver el hombre nuevo que van haciendo su imagen no está todavía acabada no podría estarlo nunca ya que el proceso de marcha ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo de formas económicas nuevas es decir bueno acá el Che o vemos como el Che le da tanta importancia al aspecto de la conciencia como al aspecto de la base material ¿no? al aspecto económico porque también se ha tildado por ahí al Che o sea los burgueses han tratado de decir que el Che más allá de un guerrero loco y todo esto que han mencionado sobre él también que era un idealista ¿no? pero vemos acá en el texto como el Che ubica bien y centra bien el aspecto de la conciencia y el aspecto de la base material como dos factores importantes para la construcción del hombre nuevo no sé qué apreciación puedes tener tú ahí para profundizar un pelo más bueno esa acusación es absolutamente absurda ¿no? los hechos concretos lo refutan o sea el Che si algo se dedicó a estudiar en el tiempo que pudo hacerlo fue a la economía ¿no? y yo quiero aprovechar para invocar a que los camaradas a que la gente revise los textos económicos del Che porque hay planteamientos muy interesantes ¿no? y no son los planteamientos de un tipo que estuvo en la guerrilla y que cree que todo se soluciona al fusil ¿no? ni mucho menos son planteamientos muy científicamente centrados con una perspectiva muy interesante y muy aguda sobre las tareas económicas del socialismo ¿no? y obviamente otra de las acusaciones que se hace del Che idealista inclusive vienen hasta a veces algunos sectores de la izquierda ¿no? interesados claro porque se basan en su experiencia fracasada en Bolivia para decir que fue un idealista ¿no? sería ya tema de otro programa hablar sobre la experiencia del Che en Bolivia que vamos a ver que tan idealista fue ¿no? si realmente fue tan idealista como se dice pero más allá de eso ¿no? como dices tú camarada no solamente es que hay que tomar en cuenta tanto la economía como la conciencia sino que como mencionábamos hace un rato ambas están íntimamente relacionadas una depende de la otra mutuamente se interinfluyen yo quiero poner un ejemplo ¿no? ¿por qué decíamos nosotros que el hombre nuevo se o sea que la garantía de que el hombre nuevo se desarrolle se va a dar totalmente si y solo si hay nuevas relaciones de producción porque por ejemplo la mejor escuela y quiero inclusive poner el caso venezolano la mejor escuela que yo he visto por ejemplo en la clase trabajadora para desarrollar la conciencia socialista es ejerciendo la gestión en las unidades de producción en las fábricas que son de propiedad social cuando los trabajadores asumen de una u otra manera empiezan a asumir la dirección de las empresas de propiedad social es que el nivel de conciencia se desarrolla de manera impresionantemente rápida por supuesto que no solamente a través de la gestión en las fábricas tienen que ir acompañados por supuesto de la autoeducación de la educación revolucionaria y popular pero ese motor que hace que digamos que el pueblo asuma la conciencia de manera relativamente rápida y profunda es ejerciendo ellos mismos la gestión de las nuevas unidades que tienen que construirse aquí que son las unidades de propiedad social y mejor aún si son de control directo entonces eso demuestra justamente que el cambio en las relaciones económicas es la garantía de la conciencia y el nacimiento del hombre y la mujer nuevo y creo que eso fue una cosa que se entendió en Cuba obviamente también hubieron una serie de limitaciones y hasta errores y esas limitaciones todavía se dan inclusive 50 años después de la revolución pero como el mismo Che dice acá toda la patria se volvió una escuela se volvió una escuela en el trabajo colectivo en la práctica económica colectiva y también por supuesto en la educación que se daba de la vanguardia de las masas y entre las mismas masas se daba para forjar al hombre nuevo si yo yo quiero hacer una pregunta pero antes de esa quería como una como una especie de reflexión antes de formular la pregunta yo entiendo que el texto el Che Bucca da una respuesta desde el punto de vista dialéctico desde el punto de vista revolucionario sobre la relación del individuo y el estado sobre la relación del líder y la masa y sobre la relación del estímulo material y moral pero yo quisiera detenerme y hacia mi pregunta es que profundicemos un poco sobre lo que el Che habla en el texto del problema de la genagenación dice el Che que el problema fundamental de toda revolución es la liberación del ser humano de la genagenación y por tanto bueno él dice que el problema del trabajo de la organización del trabajo de las técnicas del trabajo y digamos de la forma como el trabajo se hace todavía de manera autoritaria que no le permite al ser humano desarrollar su propio espíritu que esa es la esencia de la transformación socialista es como organizamos el trabajo para que unos seres humanos no exploten a otros seres humanos yo quería hacer esa reflexión ahora viene la pregunta existe un protagonista fundamental en toda revolución partiendo del documento dice el Che que son las masas pero llega un momento y así ya va mi pregunta para que tú hagas como una especie de reflexión con lo que está pasando en Venezuela en que las masas por equivocación del Estado tienden como un reflujo hay un primer instante donde las masas atendiendo a que el líder interpreta adecuadamente sus necesidades se identifica con él entiende claramente las tareas hay un auge de las masas pero hay un momento en que por errores del Estado las masas comienzan una etapa de reflujo yo te hago la pregunta si eso tiene vigencia o no en este momento con relación a la revolución venezolana a raíz de los problemas y digamos a los errores que está cometiendo en este Estado todavía burgués bajo la dirección socialista esa es la primera pregunta la segunda tiene que ver con que si en el marco de ese reflujo que uno está viendo en este momento por los errores del Estado ¿no sería mejor explicarle a la gente de que el socialismo es un fenómeno nuevo y que como es nuevo puede cometer errores y que es probable que sus líderes y sus dirigentes no tengan la suficiente capacidad intelectual todavía como para dar respuesta a problemas de fondo que todavía nos aquejan entonces ¿cómo lo miramos en esta panorámica la situación de Venezuela? en ese reflujo de las masas atendiendo a eso y la segunda pregunta que quiero hacer es con relación al papel que juega el líder que hace parte de la vanguardia porque uno encuentra que hay mucha crítica a muchos compañeros sobre todo de los que ocupan altos cargos de la dirección del Estado que se han enriquecido a costilla del proceso revolucionario ¿cómo ellos no demuestran lo que Che dice que debe haber un profundo amor hacia el pueblo y cómo ellos deben estar dispuestos a sacrificarse ellos y sus familias en aras de la revolución ¿cómo mirarías tú esta tesis que hace Che aquí con la realidad venezolana? me gustaría que tú hicieras esa homologación ahí si es posible si las dos preguntas son muy importantes bueno en primer lugar lo que tú decías está clarísimo aquí tengo inclusive la tentación de leer la cita pero para ahorrar el tiempo ahí habla como en la experiencia cubana cuando dice cuando la dirigencia se equivoca inmediatamente eso se traduce en un descenso del entusiasmo individual y colectivo ¿no? porque la gente va sintiendo esa la gente siente ese error ¿no? entonces ciertamente igual aquí también eso pasa cuando hay cuando hay errores eso se traduce se transmite hacia las masas en un descenso en el entusiasmo en un descenso en la en la en la movilización ahora yo no sé hasta qué punto yo no puedo decir hasta qué punto en Cuba en el año 65 el pueblo había asumido qué nivel de conciencia exactamente no puedo decir pero lo que sí sé es de que de que en Venezuela no podemos decir pues que ningún de nosotros tiene el nivel de conciencia como para decir estamos todos somos el hombre nuevo para que marchamos hacia el socialismo firmes ¿no? entonces obviamente cuando hay todavía cuando hay falta de conciencia en muchas cosas obviamente el pueblo no va a asumir va a desencantarse fácilmente ¿no? y va a desentusiasmarse ¿no? entonces eso es un problema serio que hay que asumir ¿no? que los errores que se cometen no son como cuando hay un error individual que yo cometo sino que ya es un error que se traduce colectivamente y que puede poner inclusive en como se dice en peligro el proceso revolucionario mismo ¿no? pero ciertamente también como dices tú el socialismo aún después ya casi son 40 años o son más de 40 50 años de este texto todavía se cometen errores y todavía es una experiencia que tiene mucho en la que todavía hay mucho que decir ¿no? mucho por construir teórica y prácticamente entonces obviamente se van a cometer errores se van a seguir cometiendo errores y lo que tenemos que hacer es ganar al pueblo la conciencia de que esos errores son solamente errores que tienen que más bien hacernos reafirmarnos en el camino ¿no? y no es decir que ya se acabó el asunto que la experiencia está fracasada pero insisto ¿no? tampoco podemos pretender de que tenemos que contar con que todo sea unos revolucionarios capaces de darlo todo así cometamos los peores errores ¿no? por supuesto que no tenemos que traducir la revolución en hechos ¿no? en hechos concretos que se traduzcan tanto material como ideológicamente insisto ambas cosas son importantes ¿no? entonces una tarea aquí yo insisto yo quiero insistir en ese tema camaradas porque ahorita está más vigente que nunca y creo que con las medidas últimas esto también se pone en relieve no solamente es el tema de construir el socialismo sino es el tema de o para construir el socialismo mejor dicho tenemos que acabar con este modelo precisamente este modelo económico rentista que es una de las principales taras que nos impiden avanzar en la transición al socialismo y eso se refleja en una serie de hechos a nivel de toda la sociedad venezolana entonces esa tarea tiene que ser algo que debe ser persistente ¿no? en ese sentido lo otro que tú mencionaste era sobre sobre el tema de el socialismo ah sobre el tema de los dirigentes ya me acuerdo y claro cuando el Che habla inclusive aquí sobre al final es muy interesante porque el Che habla sobre la verdadera actitud la actitud del verdadero revolucionario entonces claro o sea obviamente insisto tú traduces el amor el amor tu amor al pueblo si se puede hacer de una manera porque inclusive el Che habla del amor aquí el amor revolucionario también concretamente en tu práctica en tus acciones concretas tanto en un nivel de dirección del estado como en un nivel más bajo solamente esa va a ser la única manera que voy a tener yo para medir cuán revolucionario cuán auténticamente revolucionario es una persona creo yo y hay una cosa más también sobre el estímulo material que menciona el Che ahí él dice que cuando ya el dirigente empieza a preocuparse demasiado por el digamos por el beneficio de su familia o mejor dicho no quiero decir que no tiene que preocuparse por su familia por supuesto que sí pero querer poner su familia por encima de los beneficios y de las carencias de la demás gente del pueblo eso puede ser el germen de la corrupción dice el Che y yo creo que va por ese lado bueno si quieres tú lee si un hombre si un hombre piensa que para dedicar su vida entera a la revolución no puede distraer su mente por la preocupación de que a un hijo le falte determinado producto que los zapatos de los niños estén rotos que su familia carezca de determinado bien necesario bajo este razonamiento dejará infiltrarse los gérmenes de la futura corrupción o sea insisto no es querer que tu familia vea mal sino de que tu familia tenga lo que todos los demás deben tener o lo que tú quieres que todas las demás familias tengan eso creo que va por ahí el asunto bueno más que una pregunta es un comentario que yo sí creo que este texto una de las cosas que nos muestra es la aplicación es un texto eminentemente dialéctico y la aplicación de la dialéctica como método de análisis de la realidad en este sentido yo sí creo que claro no es la superación de esa discusión entre qué es lo que va primero si tomar la fábrica o educar a los obreros pero que yo sí creo que tampoco es la idealización del obrero en la fábrica de que por sí solo va a tomarse y tampoco creer en entes metafísicos de que hay iluminados quienes le van a enseñar a los obreros cómo hacer la revolución a la luz de los procesos que vivimos en Venezuela también se ha demostrado que muchísimos muchísimos fábricas y se han tomado desde el Estado y en las fábricas se han multiplicado los métodos y las formas del viejo Estado porque como dice el Che subyace la estructura capitalista la mercancía sigue circulando y no es el comunismo es esa etapa de transición al sociosocialismo donde se tiene que superar e ir creando de una forma dialéctica interrelacionada entre la conciencia y las condiciones objetivas materiales avanzar hacia la construcción de ese hombre nuevo yo me voy a permitir en otro orden de ideas leer algo que también está muy vigente sobre todo a quienes de alguna manera somos jóvenes o somos jóvenes y también hacemos vida en la universidad y en el sector estudiantil sobre todo a la luz de los procesos que vivimos en Venezuela que al parecer dicen que es una revolución sin jóvenes desde la derecha y que es totalmente falso pero que es totalmente falso porque muchísima juventud apoya o la gran mayoría de la juventud en Venezuela apoya al proceso de cambio que vivimos pero que se han cometido algunos errores desde el alto gobierno en la dirigencia o la pseudo dirigencia que se ha puesto a esta juventud y quiero reivindicar en términos de este que dice nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual dislocada por sus conflictos se pervierta y pervierta las nuevas no debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial ni becarios que vivan al amparo del presupuesto ejerciendo una libertad entre comillas Sí, bueno no sé si no, bueno sí, obviamente eso está también clarísimamente vigente o sea inclusive al principio también el Che habla algo sobre eso cuando dice que ellos habían tenido el temor de institucionalizar la revolución por miedo a que la cuestión formal termine matando la esencia de la revolución y creo que tiene que ver con eso entonces claro en el socialismo el Estado de una u otra manera se agranda de una u otra manera inevitablemente pero ese es el peligro también que empieza a desarrollar una serie de una clientela dócil de manera incondicional y acrítica a esos aparatos que pueden ser fuente de corrupción y de riqueza y eso es parte de esa generación por ejemplo nosotros ahorita aquí yo me atrevo a decir que nosotros no somos la generación que va a ver ese hombre nuevo y esa mujer nueva inclusive si tenemos diferencia entre nosotros creo que hasta los más jóvenes de aquí estamos dislocados digamos entonces hay que impedir que si este proceso avanza y da saltos eléctricos que esos o digamos con los niños que tenemos ahorita que estamos formándonos ahorita que esos niños que van a asumir las tareas desde adelante no se perviertan con lo que nosotros tenemos de una u otra manera eso va por ahí yo quería hacer plantear tres digamos claves en cuanto a como el Che la visión del Che del socialismo esta visión permeada de amor y de humanismo pero también bien arraigada en lo concreto en la necesidad de la superación de las relaciones de producción capitalista el primer punto que me parece importante es resaltar y que ya hemos que ya has tocado anteriormente es la cuestión de todo el país toda la patria una escuela y toda una vida de estudio que es fundamental eso contrapuesto con quizás otras posiciones mecanicistas o manualistas que dicen que en el socialismo lo que el país la nación la patria se convierte en fábrica otro punto importante que se resalta que va surgiendo a través del texto es la la superación de la enajenación o sea la reproporación de la naturaleza del ser humano a través del trabajo liberado y eso se contrapondría con con una visión también mecanicista del socialismo en la cual el socialismo es la abundancia de los bienes materiales y un tercer punto que me parece importante resaltar y que está ligado a la última cita que teníamos aquí que vamos a leer ahorita es que el socialismo es más bien o sea es más una nueva civilización que una nueva economía por supuesto es ambos pero es una nueva historia un nuevo momento son las masas haciendo historia y aquí para leer la cita que nos parece importante dice ahora las masas hacen la historia como el conjunto consciente de los individuos que luchan por una misma causa el hombre en el socialismo a pesar de su aparente estandarización es más completo a pesar de la falta de mecanismo perfecto para ello su posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor si pudieses comentar a partir de esta cita si bueno para comentar esa cita yo creo que a partir de otras cosas que se menciona antes en el texto que es las dos fuentes que Che encuentra para la liberación del ser humano en este caso del individuo colectivamente por supuesto que son como tú decías el trabajo emancipado el trabajo no enajenado que es el trabajo en el cual el hombre como ya no está comprimido por la explotación y por el esfuerzo físico obligado el hombre trabaja de una manera mucho más vamos a decir un término más así simple trabaja relajado trabaja a gusto porque él sabe de que el producto de su trabajo primeramente va a poder disfrutar de él y segundo va a ser el mismo trabajo aunque pueda ser un trabajo de una fábrica o del campo de la producción agrícola se ha hecho con tanto asusiasmo que por supuesto que el producto va a ser reconocido de una manera mucho más valiosa y la otra fuente es el arte el arte que en la sociedad capitalista se considera como una cuestión hasta secundaria o de entretenimiento superflua más bien en el socialismo es una cosa importante porque es la otra fuente de liberación del ser humano donde el hombre encuentra una nueva relación con la naturaleza y con el entorno de manera creativa de manera realmente libre esa es la verdadera libertad no es la libertad del yo hago lo que quiero como de los librepensadores que se abstraen de la sociedad capitalista o la libertad misma que el capitalismo promete que es la libertad del mercado pero que en realidad es una esclavitud entonces todas esas dos cosas son las que permiten que el ser humano realmente se desarrolle de manera plena bajo el socialismo a diferencia de lo que se sostiene en el socialismo que hace que el individuo sea totalmente dominado por el Estado dominado por la colectividad esa es una de las cosas que tenemos que erradicar y es importante hacerlo porque todavía eso se maneja mucho en el común de la gente eso es una de las cosas que por ejemplo hasta en el tema de la propiedad o sea en el tema de la propiedad se usa mucho los ideólogos de la burguesía usan mucho el tema de la propiedad como fuente de libertad pero no se entiende que en primer lugar es el capitalismo el que le ha quitado la propiedad a la mayoría de las poblaciones en el mundo y segundo que esa propiedad individual es una fuente de enajenación porque se construye sobre la explotación y el sufrimiento de otros seres humanos y además porque fetichiza los bienes materiales y le quita valor al ser humano y a su capacidad creativa entonces a partir de ahí es que el ser humano se desarrolla plenamente yo creo solamente en el socialismo solamente en el comunismo cuando 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 haya conseguido ese trabajo emancipado y una relación diferente con el arte que no está condicionada con el mercado por ejemplo creo que va por ahí el asunto y una cosa que quería yo agregar más algo que dijo Silvestre que tú también mencionaste por supuesto que sí por supuesto que no se digamos el hombre nuevo no se construye mecánicamente ni solamente con los modos de producción bajo los manos en manos del pueblo ni solamente con la formación pero yo quería poner énfasis en el tema de las relaciones de producción porque yo creo que aquí se ha pretendido mucho que a través de la formación política se va a conseguir de manera automática el socialismo y no se enfrente al problema principal que creo yo sigue siendo el problema de la base material pero por supuesto que sí en ese sentido es toda la patria una escuela que aprendemos en el trabajo concreto y también a través de la formación que seguramente nos iremos transmitiendo entre todos por ejemplo aprendiendo de las experiencias de la historia en Venezuela y en el mundo pero también aprendiendo de la gente que ha asimilado las experiencias en estos últimos tiempos en Venezuela creo que va por ahí el asunto bueno y con estas reflexiones de camarada Gabriel Cabrera damos por concluido nuestro programa Escuela de Cuadro por el día de hoy agradecemos a todo el colectivo que nos acompañó en la discusión de este tema por supuesto a Gabriel agradecemos también a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras Senaida Aguiar Aureliano González todos estuvimos bajo la dirección del camarada José Luis Ramírez recordamos Escuela de Cuadro para los que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro arroba gmail.com y para que bajen este programa pueden hacerlo a través de la página de Katia TV www.katiatv.org en próximos programas continuamos profundizando la discusión sobre los temas que le conciernen al proceso revolucionario y nos despedimos con nuestra consigna de siempre hasta la victoria siempre venceremos de Alche Guevara www.katiatv.org